La diferencia está en que somos una cooperativa con más de 300.000 asociados, en la que todos ponemos, nos ayudamos y así todos ganamos. Como entidad financiera, llevamos más de 47 años entregando productos y servicios de ahorro y crédito en el territorio nacional, con toda la tecnología para facilitarte la vida. Te esperamos para que sientas la diferencia y compruebes por qué juntos es mejor y rinde más. La diferencia está en confiar. La diferencia está en confiar.